Durante el mes de noviembre, mes idóneo para la recolección de níscalos en la provincia, Seprona, junto con las patrullas de seguridad ciudadana, pusieron especial énfasis en la prevención de actuaciones ilegales en la recolección y comercialización de este tipo de producto. Como consecuencia de esta labor, la Guardia Civil ha intervenido un total de 1.450 kilogramos, son 10 las personas investigadas. Más de 2.500 plantas de marihuana incautadas y 6 personas detenidas es el resultado de la operación Foscado, desarrollada por la Guardia Civil en Ciudad Real. Según ha informado el Instituto Armado, la operación comenzó con la información recibida en Puerto Llano de la existencia de una posible plantación de cannabis en Fuencaliente. La provincia de Ciudad Real vuelve a ser un año más, la que brinda el porcentaje más alto de contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia Católica en la declaración del IRPF, con un 51,26%, mientras que en la región ha subido hasta el 43,91%.